La verdad que estoy muy contento ya que soy el líder general. Sí, la verdad que estuvimos preparándonos allá por unos tres o cinco días y la verdad que fue una preparación bastante buena y gracias a Dios hemos visto buenos resultados aquí. Sí, la verdad que la fotografía es muy parecida a nuestro país pero sí, allá hay mucha montaña, bastante más kilómetros y la verdad, la diferencia de acá es que allá los colegios son de fría con el género, hay muchos turistas yo creo que es la diferencia de acá, ellos suben y rápida, ya que respetamos y la verdad que en estos días no veremos en qué capacidad ellos, sabemos que son muy fuertes entre los países europeanos, mexicanos, yo creo que todos los países son de muy bien preparados. La verdad que ayer fue una etapa bastante difícil pero gracias a Dios logramos llegar ahí un puntero, hicimos un segundo lugar y gracias a eso y la diferencia de tiempo voy portando la suerte lista.